Nos encontramos en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz de la Consejería de Medio Ambiente, pertenecen a la Generalitat Valenciana. Como todo centro de recuperación, fundamentalmente nos ocupamos de la recuperación de fauna silvestre autóctona. La misión del centro es que cuando se encuentra cualquier animal herido en la provincia de Alicante, los agentes medioambientales los pueden traer, particulares, a veces contactamos con el seprona, cruz roja, particulares, etc. El animal llega al centro y lo primero que hacemos, bueno, pues se dirige a la clínica, le hacemos una exploración, establecemos un diagnóstico y le aplicamos un tratamiento. En función del tratamiento, generalmente, va a pasar los primeros días en lo que es la uvi, allí, pues en función del tratamiento, se le aplicarán inyecciones, a lo mejor si previamente ha habido una intervención quirúrgica por alguna fractura, pues entonces se le sigue revisando el vendaje, el tratamiento aplicado, etc. En función un poquito de la patología que tenga, pasará más o menos tiempo en la uvi, a lo mejor si es una infección, en 10 o 12 días puede estar recuperado, si es una fractura, pues a lo mejor entre los 20-25 días, y después seguidamente pasaría lo que son las jaulas de mantenimiento, ahí el animal ya no recibe ningún tipo de tratamiento, aunque a veces puede estar con el a la vendada, pero ahí en esas jaulas los animales comen por sí solos. Después de un tiempo, si vemos que el animal está recuperado casi totalmente, pasaría a donde estamos, que es un voladero. En este voladero lo que hace el animal es muscular, para estar por lo menos en las condiciones óptimas para ser devuelto al medio ambiente. El número de ingreso de animales, aproximadamente como media ronda, acerca a los 2.000 animales al año. Como he dicho, en junio, en épocas de verano, son los ingresos más numerosos, y generalmente el grupo de las aves es el grupo más numeroso de entradas. Le sigue el tema el grupo de los reptiles, sobre todo con tortuga mora, y ya menos cantidad los mamíferos, que pueden entrar zorro, garduña, comadreja, algún jabalí, etc. Y ya bueno, algún anfibio también entra. Entonces, como he dicho, dentro de las aves es el grupo más numeroso, y realmente en Alicante, debido un poco a cómo es la provincia, prácticamente nos entran animales de cualquier tipo de ecosistema, por una parte a lo mejor de rupícolas, como puede ser búho real, águila real, águila perdicera. Nos entran rapaces forestales, ratonero, águila culebrera, azor, águila calzada, etc. Después también rapaces pequeñas, como pueden ser los cernícalos, gavilanes, de nocturnas también, como puede ser el mochuelo, lechuza, etc. Y por otra parte también nos entran aves acuáticas. En el sur de la provincia de Alicante hay zonas húmedas de bastante importancia, como puede ser el Parque Natural de Londo, Salina Santa Pola, La Mata, etc. Y entonces el número de acuáticas que entran también es importante. Y después hay un pequeño número también, a lo mejor, de aves esteparias, de la zona de Villena, como puede ser alcarabanes, etc. O sea que más o menos en la provincia de Alicante nos encontramos animales de cualquier tipo de ecosistema. Y después también marinos, a veces también pueden entrar tortugas bobas, etc. Y varamientos de algún que otro cetáceo, como delfines, etc. O sea que más o menos en la provincia de Alicante, etc. O sea que más o menos en la provincia de Alicante, etc. O sea que más o menos en la provincia de Alicante, etc.